Hemos tomado las medidas necesarias y cuando nos lo han pedido, hemos cerrado. Dicen que estamos en un momento de transformación total, que nada volverá a ser como era. Que vienen tiempos difíciles. Pues bien, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Colaboraremos con los mejores productores. Trabajaremos de sol a sol. Seguiremos buscando la excelencia. Cuidando obsesivamente cada detalle. Con el máximo nivel de profesionalidad y dedicación. Investigaremos, innovaremos, crearemos. Crearemos, con ilusión, con muchas ganas. Y haciendo siempre autocrítica. Siendo inconformistas. Y con humildad. Es decir, seguiremos trabajando exactamente igual, como lo hemos hecho siempre. Seguiremos haciendo lo mismo que nos convirtió en la gastronomía más respetada del mundo. Y así podremos seguir recibiéndote en nuestra casa. Con tus amigos. Con tus compañeros de trabajo. Con tu familia. Para compartir. Para disfrutar. Para descubrir. Para que flipes. Para cuidar el bienestar de tu cuerpo. Y de tu alma. Y no podríamos hacerlo de otra forma. Porque esto no es solo nuestro medio de vida. Es nuestra manera de vivir.